Campos se borró solo, el portero que busca ser el 1 de Alianza y no es Arabia, tras el Ampay de Campos un portero busca ser titular en Alianza Lima, ante el inminente comienzo de la Liga 1 se ha conocido que Alianza Lima tendría nuevo portero titular para este 2023, esto luego de que Angelo Campos se complicara solito con un Ampay que acabaría con su reino en el arco blanquiazul, se ha escuchado dentro de Matute que se vendría una sanción económica aparte de perder el lugar, un tema que ya se venía hablando de hace tiempo pues no estaba mostrando el nivel necesario, con esta variación en el arco tenemos también una disputa por el puesto, se sabe que por el momento Franco Sarabia debería ser el que Guillermo Salas pueda llegar a confiar para tener en Alianza Lima, pero sabiendo que no ha estado tan bien como el año pasado parece que podría darse una variación en el once titular para esta campaña, ya que recordemos que se trajo un nuevo golero para competir en el arco, estamos hablando de Ítalo Espinosa quien esta temporada retornó al cuadro de Alianza Lima, su intención es poder jugar en el cuadro íntimo y con esta oportunidad que se le ha presentado parece ser que podría ser su año, así que se podrá conocer la respuesta final de esta pelea por ser el número uno en poco tiempo, ya que la Liga 1 volvería en poco tiempo, Alianza Lima se rehúsa a jugar en la Liga 1, se viene una guerra en la videna, por un lado hay 8 equipos que no quieren jugar en la Liga 1 por nada del mundo, esto debido a que no se ha conocido qué es lo que pasará con los derechos de TV, por tal motivo Alianza Lima que es uno de estos conjuntos ha decidido no participar y este domingo no estará en el duelo ante Sporting Cristal que se pactó para las 10 de la mañana, si el video te ha gustado no olvides de dejar tu buen like y de suscribirte a nuestro canal, si es así nos vemos en un próximo video.